Y bueno, regresamos, iniciamos con Aries. Para ti querido Aries, tal vez has estado ahorita un poco preocupado acerca de los proyectos de tu vida que se han dado de manera muy lenta. Créeme que en tu camino, en tu recorrido, ahorita vas por buen camino. Recuerda, los tiempos de Dios son perfectos y lo que has logrado vas a buen paso. Así que tú tranquilo, si te preocupan por algunas cosas que todavía no se logran, las vas a concretar, solo ten constancia en todos esos deseos y proyectos. Te indica que estos días debes de cuidarte un poquito a lo mejor de tus piernas porque podrías tener un poquito de problemas con ellas. Te indica que evites un poquito también la depresión porque podías tener un poquito de conflictos emocionales. Vámonos con Tauro, para los Tauro. Personas, gentes nuevas en tu vida, en tu camino, querido Tauro, se acercan con las intenciones sentimentales. Así que bueno, es hora de conocer, de dejarte querer, de dejarte apapachar. Esto es algo firme para ti, algo que puede llevarte a que se forme una relación de pareja muy firme y muy estable en tu vida. Así que debes de aceptar a lo mejor, conocer a las personas que se presenten en tu camino. En cuanto a comunicación con tu entorno laboral, es buena. Trata de siempre tener paciencia porque sé que a veces te desesperan. Entonces, ten paciencia a toda la gente que esté en tu entorno y créeme que los caminos laborales van a mejorar por mucho. Vámonos con los Géminis. Para mis queridos Géminis, están atravesando cambios, renovaciones importantes en su vida, en sus caminos. Estas renovaciones son importantes porque son lo que te va a dar para adelante. Debes de determinar aquello que ya no necesitas, que ya no deseas en tu vida, en tu camino, como relaciones de pareja, relaciones de amistades, relaciones de trabajo. Debes de determinar qué es lo que ya quieres y qué es lo que ya no quieres para que puedas seguir adelante. Estás en un proceso muy importante espiritualmente. Por ahorita, trata de tener calma, de tener paciencia y de meditar mucho para que entre tu meditación, tu misma alma, te indique el camino correcto. Vámonos con cáncer. Para los cáncer. Momentos de decisiones o etapas de decisiones importantes en estos próximos días. Trata de no tomar las cosas tan a ligera. Trata de que si te hacen enojar o comentarios negativos a lo mejor acerca de proyectos, no los escuches. Y escucha más tu corazón que lo que te puedan decir terceras personas. Porque eso te puede llevar a tomar malas decisiones que te podrían llevar al fracaso. Entonces, sé más consciente. Escúchate más a ti, a tu razón, a tu corazón y no tanto a tus enojos. Vámonos con los Leo. Para los Leo que habían estado un poquito preocupados por las situaciones económicas de su vida, de sus trabajos, bien queridos Leo. Estos días se acercan contratos o que se cierran oportunidades muy buenas, contratos muy buenos, propuestas muy buenas para ti. Entonces, vas a subir un escaloncito más en el mundo material, en el mundo laboral. Así que, pues aprovecha estas oportunidades que se te presentan. La comunicación con tu entorno va a mejorar en estos próximos días. Así que trata de seguir llevando esa buena comunicación. Vámonos con Virgo. Para los Virgo, bien, un nuevo inicio, un nuevo comienzo en el aspecto sentimental. Para ti querido Virgo, inicias una etapa nueva en los amores, en los romances. Así que trata de llevarte las cosas con calma. Deja que todo fluya, que las cosas empiecen a gestarse. Cuando tú ya veas que las cosas van por buen camino, bueno, pues entonces ahora sí, concreta lo que deseas. Échalo a andar para que esto se fructifique. Te indica que próximamente viene una propuesta importante, muy interesante, referente a trabajo, a negocios. No la eches en balde. Aprovecha esa oportunidad porque te puede dar mucho crecimiento económico. Vámonos con los Libra. Para los Libra, noticias van y vienen. No hagas caso de chismes, no hagas caso de comentarios negativos que te puedan decir. Pues los chismes en tu entorno van a estar muy fuertes. Así que tú sabes si creerles o no. Te indica que las cuestiones de noticias de trabajo, de que si estás esperando la respuesta de a lo mejor alguna entrevista que tuviste, alguna situación, estas noticias vienen pronto en esta semana, en este fin de semana. Y bueno, vas a tener mucha estabilidad en esos próximos trabajos o en esas próximas oportunidades que se te manifiesten. En el área sentimental las cosas van fluyendo de manera tranquila. Así que pues no hay ni que quitarle, ni que agregarle. Vámonos con Scorpio. Para los Scorpio, tal vez estás dudando acerca de la relación que tienes actualmente. Sin embargo, esa relación va por buen camino, va muy estable. Solo sí trata de mantener la calma en cuanto a tu relación. No tomes decisiones imprudentes porque pueden afectar el gran crecimiento que han tenido en la actualidad. También te indica que debes preocuparte un poquito por el aspecto de la comunicación. Que siempre debes de fomentar esa buena comunicación en las relaciones de pareja. Sagitario, para los Sagitario, bien, es un ciclo interminable, querido Sagitario. Sin embargo, ahorita la rueda ya te lleva a un lugar alto. Es decir, al brillo, al éxito, a la prosperidad, a la abundancia. Así que en estos próximos días viene un crecimiento. Si tienes negocio, bien, aprovecha estas oportunidades. Porque se ve que van a acrecentar tus negocios por mucho, vas a tener mucha suerte y mucho éxito. Vámonos con Capricornio. Para los Capricornio, trata de tener la calma y sobre todo de separarte de ciertas amistades. Que lo único que están haciendo es como que ocupar espacios, no dejarte hacer tu vida. O bien, que de cierta manera estás usando como distracción y no estás poniendo atención a aquellas cosas que necesitas limar, que necesitas superar. Entonces, es momento de que te alejes un poquito de esas amistades que no te dejan concientizarte. Para que puedas tomar decisiones importantes en el aspecto sentimental. En las cuestiones de trabajo, querido Capricornio, bien, las cosas van perfectamente bien. De trabajo va a haber mucho equilibrio y mucha estabilidad. E incluso, nos habla de que viene una mejoría. Vámonos con los acuarios. El fin de un ciclo, el lograr una meta. Para aquellos acuarios que traían proyectos importantes. Desde negocios, proyectos, trabajos, estudios, bien, se ve que aquí lo logran. Buenas noticias importantes referente a todo aquello por lo que se han esmerado en estos últimos tiempos. Estas buenas noticias te van a dar una alegría de la cual te va a decir o te va a inyectar como para que vuelvas a generar nuevos proyectos, nuevas actividades en tu camino. Bueno, proyectos que debes de aprovechar porque recuerda que la vida cuando te dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y por último, vámonos con Pisces. Para mis queridos Pisces, bien, bueno, te sale una carta maravillosa. Te sale éxito, prosperidad. Y bueno, comunicación con tu familia sale perfecta. En la cuestión de trabajo y de dinero, las cosas van fluyendo de manera magnífica. Solo sí, trata de aprovechar el dinero que estés ganando actualmente para invertirlo en cosas que lo puedan agrandar, que lo puedan multiplicar. Entonces, evita gastos innecesarios y más bien es momento de hacer inversiones importantes. Y bueno, gente preciosa, estos han sido los horóscopos para esta semana. Semana...